En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable crigueña de todas las flores, la reina es tuyo. La palma que en el bosque se me sepentí, tu sueño arrulló, y en un beso la brisa, al morir la tarde te despertó. Juego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo, su alegría me dio. Y en tus miradas, ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más no es tu amor, de la amargura, detrás del corazón. Y al contemplarte, suspirá mi amor, Bendiciéndote hermosa y sin par, porque Cuba eres tú, eres tú, tú, Cuba. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.